Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya se ha depositado la semana pasada, recién han depositado porque no hay nuevo personal ahí en lo que es tesorería. Los documentos están en tesorería ahorita. Bueno, la buena es que ya han depositado a la comisión de Pampes Dinsos, que es el integrador 1. Correcto. Bueno, ya nos aseguraron que ya le depositaron a los que trabajaron en la región. Esto es todo por el tema de la región. Bueno, a Tangaya, la comisión de Tangaya Alto Medio, también ya le depositaron. A Lacramarca también ya le he depositado lo que son los canales Huancaculca-Valdés, lateral Mendo, lateral Silva Dulce, lateral Roca y el lateral Celso Lázaro. Bueno, a ellos ya le depositaron, como también le dije, al integrador 1, que pertenece a la comisión de Pampes Dinsos, que ayer le hice hacer reconocer a su presidente, el señor José Aroledezma. Y la segunda, la noticia es un poco mala, digamos, porque pudieron haber cobrado, porque el personal que trabajó en la región trabajaron hasta el mes de diciembre, y ahí lo cerraron, ese dinero que tenían que haber depositado, pero no avanzaron en hacer, tuvieron que cobrar más o menos 84 personas. De esas 84 personas solamente han cobrado 26. ¿Y el resto? Y el restante, saben que la política de la región es, pasado un mes se vuelve a revertir a la región, y no pudieron cobrar 60 personas. ¿Pero por qué? Que fueron de la comisión de Cascazal Izquierdo. Bueno, aquí tienes a esos días, tenían que haber podido cobrar, por ejemplo, el lateral Pajarito, estaba el lateral Pinero, estaba el lateral Ramos, creo. Han existido 60 personas que no pudieron cobrar. Bueno, esa gestión se hizo el día de ayer, nos aseguraron que las personas que les he dicho que ya pueden cobrar, que han depositado, lo habían hecho el día de la semana pasada. Bueno, la noticia de la otra es que los que podrían haber cobrado las 60 personas van a tener que hacer una nueva, nuevo tareo, digamos así, pero es dentro de la tesorería de la región. Eso se tiene que dar. Si tendríamos que volver a viajar, ahí estamos disponibles para salir, no tenemos ningún problema. Claro, pero permítame, permítame, la parte mala no la encuentro. Antes de que se me vaya la idea, es agradecer también a la gestión del consejero Rubén Sandoval, que tuvo esa amabilidad con nosotros, y también explicarle que a veces no se podía, por el mes que tuvimos eso de la cuarentena que tuvo, del mes de febrero, no se pudo haber hecho la cosa más antes con la situación de la pandemia. Aunque ahora seguimos con la pandemia, pero también trataremos de cuidarlo a lo máximo ante uno corriendo el riesgo. Correcto, pero ¿cuál es lo malo de los 60 que tienen que hacer el tareo en la región? Demorará un poquito más. Mientras tanto, ¿cuándo van a pasar a cobrar a los que han depositado? A los que le han depositado, y que es la buena noticia. Lo que pasa es que toda la comisión de Castalizquierdo estará a la espera, porque todo es solamente a la comisión de Castalizquierdo que no se ha podido pagar. Ya. Sí. Ya, pero los demás que lo han depositado, y que es la buena noticia, ¿cuándo pasan a cobrar? Mire, nos aseguraron que eso estaba ya depositado, y que podían depasar el día de ayer, o de lo contrario, hoy día en la mañana, pero solamente tienen que decir orden de pago electrónico. Orden de pago electrónico. Es un pago electrónico que ha creado la región para que puedan pagar. También le hemos dicho que por qué no se hace el efectivo, de repente ellos tienen la logística, tienen la comisión, pueden venir a pagar acá, porque es un problema. Ya tres meses, casi vamos para cuatro meses, y el peso no se paga, ¿no? Pero bueno, lo satisfactorio es que ahí se termina ese tema en esta gestión, esperando que los sesenta pronto les cancelen, ¿no? No, pues sí, toda la comisión de Castalizquierdo, tiene pues Castalizquierdo, tiene varios canales, tienes, por ejemplo, tiene Santa Rosa, Sebastián Alayo, Toma 4A, Acosta, Máximo, Ya, pero ¿cuándo se les paga a ellos? Claro, claro, ¿cuándo se les pagará a ellos? Más o menos, un aprox. Nos han asegurado que puede ser esta semana, estaremos el día jueves de repente llamando a las personas que nos han dado su número para ver si ya le depositaron, o de lo contrario, la próxima semana. Si no sucede esto, pues no tendríamos que hacer el esfuerzo de viajar, aunque la situación no está buena, pues no, pero, ¿qué se puede hacer? Claro, seguir haciendo gestión. Gracias, don Rodolfo. También para que nos acompañen en esta situación. Muy bien.